¿Qué hay gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pixelbox, soy Diana Monser, espero que se encuentren súper súper bien. Oye, nos habían escrito que por qué no habíamos hablado de Nintendo Switch, es que gente, estábamos de vacaciones. Pero ya estamos de regreso gente, así que no se preocupen, estamos aquí y el día de hoy vamos a estarles hablando de todo lo que deben saber de la Nintendo Switch. Te voy a hablar de las características de los juegos, cuándo va a salir, cuánto va a costar y cómo se va a comer todo esto. Así que damos inicio con Pixelbox. Y bueno, como Nintendo no nos ha mandado la Nintendo Switch, esta es una representación de la consola. Es una consola híbrida, esto quiere decir que básicamente vas a tener dos consolas en una, una que vas a disfrutar en tu casa, relax, y otra que te vas a poder llevar a donde tú quieras jugar. ¡Ey, ey, ey! ¿Ya ven qué fácil es llevarse la Nintendo Switch a donde tú quieras jugar? Pero bueno gente, van a tener tres maneras de jugar con la Nintendo Switch. Una de esas es con la base o el dock, que básicamente va a estar conectada a un cable HDMI a la pantalla. Y aquí vas a poder disfrutar con los Joy-Con, con su grip, o también puedes jugar y comprar aparte el Pro Controller. Otra de las maneras que vas a poder jugar con la Nintendo Switch es de manera de tablet, ya que atrás de la pantalla tiene como una especie de base donde vas a poder ponerla así como paradita, como una tablet. Y la verdad que es súper cool porque vas a poder jugar con tu Joy-Con, con el grip, o también vas a poder jugar así como a mitad de pantalla, pantalla dividida con la gente que tú quieras y separar los Joy-Con y jugar con ellos. Y otra de las maneras que también vas a poder jugar la Nintendo Switch es de portátil. Ya ven como Lionel se la llevó a donde él quiera jugar, se la van a poder llevar a donde ustedes quieran, a las casas, a la escuela. Digo a la casa no porque a la casa es... Pero bueno, vas a poder llevártela a donde tú quieras. La Nintendo Switch cuenta con una pantalla táctil que mide 6.2 pulgadas y que tiene una resolución de 720p. Eso sí, si la tienes en su base o dock conectada a la TV, correrás juegos hasta 1080p. Nintendo Switch tiene almacenamiento interno de 32 GB, pero también tendrás la opción de expandir la memoria, ya que cuenta con una ranura para tarjetas microSD XC y soportará hasta tarjetas de 256 GB. Una de las cosas que llamó mucho la atención en el Nintendo Switch fueron los controles, estos que están aquí, que se llaman Joy-Con, que como ya vimos nos permiten jugar de varias maneras. Estos controles tienen bastantes características, a pesar de que son muy similares, tienen diferentes particularidades. Los dos cuentan con botones, el de la derecha cuenta con botones A, B, X y Y. Tiene también su stick análogo, cuenta con un botón de Home, también cuenta con un lector NFC que es para los Amiibos y también tiene un detector de movimiento y de proximidad, que como vimos en el evento, si haces alguna señal de piedra, papel y tijera, te la va a reconocer. Y en el stick de izquierda que tenemos acá, este básicamente tiene el stick, tiene también un botoncito que es como de compartir, que está aquí, donde vas a poder grabar tus videos, hacer capturas de pantallas y por supuesto compartirla con todos tus amigos en las redes sociales. Los dos controles tendrán HD Rumble, vibraciones muy precisas que te permiten diferenciar detalles muy pequeños a través de este tipo de impulsos. Estos controles incluyen batería interna y también cuentan con una correa para evitar posibles accidentes. Nintendo anunció dos modelos a escoger si decidimos comprar la Nintendo Switch. Primero tenemos la que es así como color gris, negro, que tiene los Joy-Con de colores gris, así como un gris medio clarito. Y tenemos el otro paquete que es así como tiempo de la Matrix, las pastillitas de Matrix, uno de color azul y uno de color rojo. Así que ustedes decidirán cuál es esa que les gusta más. A mí la verdad que me gustó bastante la de colores, así que si la llevo a conseguir, me encantaría poder tener la de los colores. Y otra de las cosas que también les quería hablar era acerca de cuándo va a salir la Nintendo Switch y su precio. La salida de la Nintendo Switch va a ser el 3 de marzo y va a tener un precio de $299,99. ¿Qué les parece ese precio? La duración de la batería de la Nintendo Switch va a depender de 2 a 6 horas dependiendo del juego que estés usando. Han dicho que cuando juegues The Legend of Zelda Breath of the Wild en su modo portátil va a tener una duración de 3 horas. La Nintendo Switch cuenta con un puerto USB tipo C en donde vas a poder cargar la consola, pero también se va a cargar cuando la tengas en su base o en el dock. Con Nintendo Switch vas a tener la oportunidad de conectar varias consolas y poder jugar de manera inalámbrica local. Y se va a poder hasta 8 consolas. Y por primera vez Nintendo va a cobrar por sus servicios de jugar en línea, así como lo hace su competencia PlayStation y Xbox. Aún no tenemos los detalles de cuánto va a ser el precio, lo que sí sabemos que al principio va a ser gratuito y luego entonces se va a adaptar este sistema de pago. Igualmente como disfrutas de algunas ofertas y de juegos gratis en PlayStation y en Xbox, Nintendo también va a tener esas ofertas y esos juegos gratis. La última consola de Nintendo en utilizar cartuchos fue la Nintendo 64 y ahora Nintendo vuelve a adaptar ese sistema con la Nintendo Switch. Ya que los juegos van a venir en cartucho y van a tener un precio alrededor de unos $60. Aún no sabemos si vamos a contar con retrocompatibilidad, ya que como vimos no cuenta con ranura de discos para Wii o Wii U. Pero quién sabe si de repente más adelante Nintendo pueda tener como una especie de consola virtual donde podamos comprar juegos viejos en formato digital. Y obviamente Nintendo cuenta con accesorios adicionales. Nintendo Switch Pro Controller a $69.99, Joy-Con Wheel Set de 2 a $14.99, Nintendo Switch Dock Set a $89.99, Joy-Con Charging Grip a $29.99, Joy-Con Controllers a $79.99. Y si los quieres comprar individuales a $49.99, todos estos accesorios se venden por separado. Ok. Y bueno gente, estos fueron todos los detalles de la Nintendo Switch. Espero que te haya gustado el video y algo muy importante, los juegos que va a salir Nintendo Switch va a ser The Legend of Zelda Breath of the Wild. Y también van a haber dos juegos que vamos a aprovechar al máximo, los Joy-Con, que es ARMS y el otro que se llama 1-2 Switch. Por ahora, la verdad que lo vemos bastante razonable. Así que bueno gente, manden sus comentarios para ver qué les ha parecido todo de la Nintendo Switch, si vale la pena, si la van a comprar. Y otra de las cosas que antes que se me olvide, la verdad que a finales de año vamos a ver a Super Mario Odyssey, que la verdad está espectacular. Es así como una especie de Grand Theft Auto en el mundo de Mario y se ve espectacular. Así que bueno gente, me despido de ustedes, les mando un besito, recuerden dejar sus likes, comentar y nos vemos en la próxima. Vale la pena, vale la pena, vale la pena, vale la pena. ¡Cómpralo, cómpralo!